Se escucha un rumor lejano Tengan cuidado mis hermanos, se trata del mismo diablo No viene en caba ninguna blazer, una bronco ni en un corona Poco viene en una Toyota, eres metido en una gandola Trae los cachos bien amolados, para zumbárselos en la cola Hay muchachos, ancianos y hombres, señoritas y las señoras Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotón y coca cola Quienes llevándose por la cabeza, los que ven y beben cerveza Lleven menos que canta un gallo, todo el que remata caballo Buscando por la mañana, los que fuman la marihuana Va llevando en el mediodía, los que juegan la lotería Quienes llevándose por las tardes, a los que encuentra dentro de un baile Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotón y coca cola Cuidado hermano, cuidado con esa gandola Cuidado, apártese Cuidado si lo agarra en la morrocha Cuidado Trae tres remorques bien grandes, con base de doble guía Para llevarse a la gente, que juega la lotería Al que remata caballo, al que hace las brujerías Al fumador de cigarro, al que hace la hechicería Trae la envidia, las disenciones Y las contiendas y las orquías Con juración, celos y mentiras Han emitida la idolatría Y va la estafa, las griterías Los adulterios, las heresías Los homicidios, las borracheras Enemitas, precios y porfías Con incasión, crítica y lascivia Sin hundirse aquella en la vía Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotón y coca cola En cambio Cristo viene buscando Al pueblo amado, sus escogidos Tú lo aceptas querido amigo Verás la gloria del Dios divino Y arrepientes a él ahora Mirás al cielo, verás la gloria El momento aprovecha ahora Sé que te agarre la gandola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotón y coca cola Música